Bueno gente, aquí estamos de vuelta con el Clive Barker and Digging Eterno Este juego que es de inspiración de este escritor inglés, Clive Barker Bueno, seguimos entonces, estamos en el ala este Vamos a seguir el gameplay en esto que es el almacén gamer Y que llamamos Juegos para pasar la cuarentena Bueno, les dije que estaba buscando un mapa, pero se ve que este juego no tiene mapa Porque no lo he podido localizar, ni hay una tecla, nada que nos lleve a algún mapa Que nos muestre algún mapa, pero bueno Si he descubierto algunas otras cositas con respecto a los poderes y los embrujos Así que bueno, ya las vamos a ir probando Como les decía El juego Es una mezcla de Alonintedar con un shooter Es un shooter de horror Bethany often use this room as her office after Jeremiah left for the war Bueno No le, no escuché bien que decía la chica, bueno Eh Dice la puerta del jardín de la mansión estaba cerrada El cocinero dice que la única que tiene la llave es la doncella Que está limpiando el dormitorio de Kissinger en el ala este Bueno Esta es la chica que recién tuvimos hablando Eh Recordemos un poco, esto es Nosotros somos un explorador Mejor dicho, un investigador de lo paranormal Que es citado por un amigo aquí en esta mansión La mansión Covenant El señor que El dueño de la mansión que nos Bueno, ahí escuchan la voz El dueño de la mansión que nos contrató O que pidió nuestra ayuda Se llama Jeremia Está muy enfermo Y dice que está por morir Bueno También han muerto sus hermanos Pero sin embargo Sus sirvientes y él Afirman que siguen dando vuelta por la casa No saben si están vivos o no Pero Es muy probable que se trate de fantasmas Como ese espectro que vuela Que aparece de vez en cuando Que no No sé el nombre Ahí está Actualizamos el diario Dice ¿Por qué gasto mi tiempo con tontos disfarsantes? Ahora me doy cuenta de que mi correspondencia con esos otros ha sido una pérdida de tiempo El paná ha hecho más investigaciones que lo que yo pude evaluar con claridad hasta ahora La mayor parte de esos magos son fanfarrones que actúan Pero rara vez tienen un atisbo de la verdad Como decíamos Hay un misterio aquí De unas piedras mágicas Nosotros tenemos una Una de esas piedras Que nos fue entregada durante Durante la guerra Estamos en 1920 y pico Bueno, no le vamos a disparar porque Bueno, con una de las piedras podemos iluminar Pasajes de la casa muy oscuros Como lo vemos ahora Pero también la piedra tiene otras funciones Tiene como distintos hechizos No le pegué a uno Hasta que recupere la La puntería Bueno Aquí con la Q descubrí que si no toca Q Restablecen la energía Y con el R Vamos a acceder a los distintos tipos de hechizos Este hechizo de ectoplasma Que lo agarramos hace poco Que está interesante Lo vamos a poner Y con el E podemos Elegir el arma o la piedra Un libro Jeremia Te prevengo con relación a Bethany Desde que marchaste a la guerra Se ha obsesionado con los libros de papá Cada vez que es más paranoica y reservada Se encierra en el solario O desaparece Claro Ese era el solario Era Esa estructura ahí Al principio de la casa del solario No sabía cómo No me recordaba cómo se llamaba Esa estructura de las mansiones antiguas ¿No? Sabes que ella es la última persona Que queremos que se acerque a esas piedras Lo que les decía de las piedras ¿Cómo has podido dejarnos? Puedo sentir los tentáculos de esa maldición Que se extienden hacia nosotros No creas que podrás escapar Sabes que tienes que regresar Aldita sea Jeremia Nos has condenado a todos Y eres un cobarde por abandonarnos Puedes oír los susurros Jeremia Ni siquiera un continente entero Es bastante distancia Recuerda Yo también Intenté irme Pero lo seguía oyendo En cavernas de Asia O cunetas de Alemania Me di cuenta de que están dentro No falta tanto para que cruces el umbral El hermano Firmado Aron Uno de los hermanos muertos De Jeremia Bueno Como les decía Lo del tema de las piedras mágicas Y además Ahí pasamos a esa parte primero Bueno Aquí utilizamos el hechizo Directo plasma Que es muy efectivo Ahora que vienen Mucho más De estos aulladores Esta especie de hombre lobo Aparecen muchos más Así que Es un buen Una buena arma Mirenlas Se mueven Las cortinas Ahí podemos ver El cielo De las colinas El aspecto visual del juego Es increíble Estamos hablando de un juego El año 2001 De la empresa EA Pero como les decía Es tan oscuro Que no se ve nada Ni veía La puerta de acá Que no se ve nada Miren lo que es el piso Increíble Hermosa la mansión Como está recreada Sigo pensando Que acá nos hace falta Un mapa Esto es como una iglesia Ahí está Sí Y ahí hay como una piedra Por suerte todo Se resuelven los tiros Acá Ganaste un amplificador Dice Excelente Esta extraña piedra Cristalina Parece ser fuente De un poder Infinito Que podría utilizarse Para aumentar La potencia Y efectividad De mis conjuros Debo mantener Abiertos Los ojos Y oídos Ante su tonalidad Rosácea Y su leve Zumbido Bueno, ok Entonces aparece como No No sé cómo se aplica El amplificador Subimos Las escaleras Como vamos Hacia el campanario Parece Botiquín Aquí estamos En juegos Para la cuarentena Clay Barker Eterno ¿Qué pasa? no No puedo hacer el golpe, no veo nada. Safe. De repente se puso muy oscuro. El sonido del viento. Increíble la ambientación de este juego. De repente se puso muy oscuro. Bueno, las pistolas son 6 tiros y recarga. Por ahí complica las cosas. Acá ya no se ve nada. No se que paso, perdimos? No se ve nada. 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 Cuando te atacan los aulladores te tiran unas arpas y te dejan mirando para el techo Aquí morimos, no sé qué pasó cuando agarre ese pie Ah, nos cae la lámpara de encima, ahora sí, ahora sí entendí Agarramos el amplificador y nos cae la lámpara de encima, nada menos Encima ahora no se ve nada, mejor acá Necesitas la llave De la vigilia de la viuda No se ve nada Ay, ¿será posible? No veo nada Ay, este de vitrullos es nuevo No veo nada Dios mío Ay, Dios mío, no veo nada No veo nada Encima me tira, me nubla la visión con algo, no sé qué es Vamos a ver si con una magia No veo nada Bueno, lo maté pero es invernado Ese bicho era nuevo, no sé qué joraca era pero No se ve nada, una linterna por favor Es muy oscuro el juego, no se ve absolutamente nada Si no fuera por la iluminación que hace esta piedra Me pareció grave Uy, sonamos Cerrado Cerrado ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Nos estamos volviendo, no sé si es correcto Ya me perdi ¡Vamos! 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 Vamos a volver entonces No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un puente del infierno desaparece extraña criatura, muy lobo-crash no? bueno aquí ya se terminó la mansión, esto es como estar en una pesadilla es hermoso y a la misma vez es aterrador se abrió una lápida miren lo que es el infierno se imaginan como es el infierno? bueno, así es impresionante Clay Barker Eterno, un juego del año 2001 una joya frasco de salud me parece que tenía que haber algo por aquí vamos a las autos que pasaba si caíamos a limbo bueno, se empezó a complicar por si tenían alguna duda qué pasaba si caíamos al limbo, bueno ahí está vamos a poner el hechizo y vamos tranquilos son horribles bichos falta uno donde está ahí estás un frasco de energía, aquí está y vamos al ataúd con mucho cuidado papá pone bichos ay salté casi pase de largo salté, sí, vamos otra energía como les decía no se ve un po' morno me quedé sin balos no sé cómo es que no caía el vacío te mostraré magia de verdad primero jefe primer jefe está viendo si podría usar potenciador no puedo usar nada y el bicho dónde está desapareció ah papá y ahora no te puedo creer ay no te puedo creer calores flotantes no te puedo creer ha recogido el cañón cañón de guerra tibetano o algo así es increíble el juego pero tiene una no sé esta onda ya ¿y esto qué es? increíble bueno pasamos de un juego al estilo Alone in the Dark y ahora se volvió no sé una especie de de shooter al estilo Doom impresionante y esta arma bien infernal ¿no? está viva el arma es como un animal que te está un dragón un dragón que está en el puño tuyo bueno este juego se convirtió gradualmente en el Doom que no me di cuenta es tan gradualmente que no me di cuenta que se convirtió en Doom bueno de aquí vengo ¡Gracias! Bueno gente, estamos literalmente en el infierno Ya no tenemos más un revólver Tenemos una especie de dragón Que empuñamos con el brazo Impresionante como mutó el juego Se convirtió en una especie de doom ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces se habla de que entrará ahí ¿Pero se pone ese portal? Así es Y aquí estamos nuevamente en la mansión Con la chica que está muerta Conseguimos la llave del jardín Bueno, increíble Pero miren esto La sangre cae hacia arriba Ahí está el charco de sangre en el techo No, es increíble Increíble juego Bueno gente, entonces lo dejamos ahí Seguimos en el próximo gameplay Esto fue Clay Barker O Eterno Así que los saludo de acá Está muy bueno, está para quedarse jugando Pero lo hacemos en el próximo gameplay Bueno, esto es Juegos para la cuarentena Los saludo aquí desde el almacén gamer Nos vemos As in life, nothing really passes away Things change Yes, of course they change They must But everything is preserved In the eternal moment Spiros, spero Spiros, spero Spiros, spero Spiros, spero No, no... ¿Qué pasa si hucan chato?